¡Club Ipco! Mientras tanto en el tercero anda por dentro el ejemplar Zumpast. En el cuarto lugar Gerard Quinto ataca el tordillo White One a la par de señor Giovanni del primero al sexto lugar. Apenas hay cinco largos. Por la parte exterior está accionando Gran Tornado. Después viene Mr. Hill. Seguidamente Biloni a 14 largos con el número uno apropiante. En el último lugar se quedó Rago y fuera de carrera anda Force Opaura. La abrieron en 24 segundos. 54 centésimas de Mikias dominando la competencia. Abre con uno, uno y medio. Se lanza Zumpast por la parte exterior. El controller quedó tercero. Cuarto está White One. Ataca para el quinto Gerard con buena acción. Sexto el ejemplar señor Giovanni a ocho largos. 500 metros para el final de Mikias. Adelante ataca Zumpast por la parte exterior de la pista. Cuando gira en la última curva se mantiene en la pelea. El controller entraron al derecho de Mikias dominando Zumpast. Se acerca y también Gerard avanza con fuerza en los 250 finales. Intenta volver el controller por la parte central de la pista de Mikias. Adelante corre mucho Gerard contra el puntero. Y también otra vez Zumpast y viene volando el ejemplar Mr. Hill por dentro. Se defiende de Mikias. Ataca Gerard por la parte exterior y también por dentro Mr. Hill. Pasando Gerard el número ocho. Segundo de Mikias. Tercero Mr. Hill. Cuarto Zumpast. Quinto señor Giovanni. Después White One y el controller Villoni. Fuera de carrera Force Opaura. Gran tornado Rago. Y a 300 metros en último lugar Force Opaura. Victoria para Gerard. El número ocho. Otro que corrió seguido y ganó. El número ocho Gerard. Conducido por Samuel Marín. Presentado por Rafael Alemán Jr. Que va pegado. Va pegado Manuel Rodríguez. Gerard. Un castaño de seis años. Hijo de Lido Vansens. En High Class Gifts. Por Dibai Stride. Crianza de Aras. La Mulera. Gerard el número ocho. Los parciales de la competencia son los siguientes. Veinticuatro cintas.